¿Qué ha pasado los dos años del primer Consejo, tras 20 años del Partido Popular, que como sabemos saqueó la Generalitat y construyó un modelo productivo que nos condena al paro, la desigualdad y la economía sumergida? No es posible resolver esta situación sin atender al cambio de modelo productivo, como recoge el punto 4 del Botanic, apostando por la reindustrialización, por recuperar la agricultura, por impulsar la transición ecológica y, sobre todo, avanzando hacia relaciones laborales que reviertan la precarización en colaboración con entidades y sindicatos, garantizando trabajo de calidad y salarios dignos. Tras dos años, los propios sindicatos, varias entidades, como el Observatorio de Ingenieros, anuncian que se ha avanzado poco o nada en esta cuestión fundamental para que las políticas del PP no nos sigan condenando al desempleo, a la precariedad y a la economía sumergida. Muchas gracias, señor Stein.